Hola, bienvenidos a recetas de Ica. Hoy os traigo esta increíble receta de tallin de pescado. Mira qué pintaza, queda delicioso y riquísimo, fácil de hacer y económico. Así que vamos a empezar con esta receta. Vamos a preparar esta receta con estos ingredientes y antes de empezar no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo y darle un me gusta a esta receta. Vamos a empezar. Iremos enseñando los ingredientes y las cantidades y las porciones os lo iré dejando en la cajita de descripción. Vamos a utilizar perejil, ajo, patatas así cortadas en láminas, el tomate igual cortado en láminas, la cebolla, lo mismo, el pimiento verde y el pimiento rojo. Y utilizaremos este pescado. Yo utilizo este del Mercadona. Filetes de panga. Bien. Esta receta también lo podéis hacer en el horno, pero yo lo haré en la olla que es más fácil y rápido de hacer. Y ahora empezaremos. Aquí tengo un bol. Pondremos el perejil picado. Vamos a coger una cucharita. Bien. Ahora cogeremos el diente de ajo y lo aplastamos. Bien. Y quitamos así en el resto. Bien. Ahora le pondremos los condimentos. Bien. Una vez puestos los condimentos y todo, cogeremos aceite blanca o aceite de girasol. También le podéis poner aceite de oliva. Yo le pondré este. Pondremos un poquitín. Bien. Y ahora lo mezclamos todo bien. Bien. Una vez mezclado todo bien, pondremos la cebolla. Así. Así. Y vamos a alinearlo todo. Y lo pondremos en la olla en orden. Más o menos así, para que os hagáis una idea. ¿Veis? Y lo iremos rodeando todo. Y así lo vamos a hacer con todas. Como veis, ya alineé toda la verdurita. Y ahora cogeremos el pescado y lo dividiremos en dos. Así. Y lo pondremos en el aliño para alinearlo también. Y cortaremos el otro trozo. Así. Vamos a quitar esto de aquí. Y ahora lo alineamos. Y ahora lo alineamos. Una vez bien alineado bien. Ahora lo pondremos aquí, en la olla. Así. Como veis, es fácil de hacer y económico. Y sale buenísimo. Es más o menos como tajín de pescado. Bien. Ahora, esto que nos sobra, se lo echaremos por encima. Así. Una vez terminado todo el proceso, encenderemos el fuego. Bien. Una vez encendido el fuego, le echaremos el agua. Echaré este vaso entero. Este vaso tiene 250 mililitros. Y ahora se lo vertemos. Bien. Una vez puesto el agua, lo taparemos por encima. Así. Y lo dejaremos haciéndose a fuego medio alto. Y una vez que hayamos puesto así, lo dejaremos que se haga. Y cuando termine el proceso, os diré cuánto minuto, lo dejé haciéndose. Mirad. Y así es como quedó el tajín de pescado. Mirad. Lo dejé haciéndose, como lo dije anteriormente. Fuego medio alto y tapado por encima. Y duró haciéndose una media hora. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, regálame un me gusta. Y no se olvide de suscribiros a mi canal y compartir con vuestros amigos y familiares. Así que, ¡hasta el siguiente video! ¡Hasta el siguiente video! ¡Hasta el siguiente video! ¡Hasta el siguiente video!